Hola, bueno, en este video te voy a enseñar como instalar el juego Angry Bear Espacio Totalmente Full Debajo del video donde dice Mostrar Más, te voy a dejar el link para que te puedas descargar el juego Bueno, una vez descargado el juego, te va a quedar este archivo, le das un click derecho Luego un click donde dice Extraer Aquí Te va a quedar esta carpeta Abrimos Le damos doble click al setup Luego le damos click al primer botón Luego le damos click al botón del medio Luego le damos click al botón del medio Y se va a comenzar a instalar Bueno Esta palomita tiene que estar en blanco El cuadradito este tiene que estar en blanco Luego le damos click al botón Ahora lo que tenemos que hacer Es abrir este archivo que dice Key Lo abrimos Copiamos este código Lo copiamos aquí O lo anotamos en un papel O le sacamos una foto con el celular Para poder ingresarlo al juego Yo lo voy a copiar Cerramos 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 Y bueno Aquí está el icono del juego Lo abrimos Ahora en esta parte donde dice activate fullgame Le damos un clic Le damos un clic Aquí en esta parte Ingresamos el código Donde dice ingresa el Key Este sería el código Ahora le damos click donde dice register Le damos el clic a la palomita Y listo Ya tenemos nuestro juego totalmente full Espero que les sirva Saludos Gracias